¡Arriba! 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 ¡Que hay movimiento para el rato! ¡Vamos! ¡Viva arriba! ¡Que suena fuerte! ¡Que se escuchen las palmas de toda la provincia! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡A la entrevista nadie! ¡Vamos! Un saludo de Gustavo Suárez Montenso Álvarez quien hoy anunció la posibilidad de su postulación para como candidato a intendente en la interna del MPN también por el sector azul Intendente, buenas tardes, ¿cómo les va? Intendente Guillermo Pérez La dirigencia del MPN de Playa Uy La dirigencia del MPN de Playa Uy ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!